o la gente linda de eso tiene para el mundo y todos mis seguidores suscríbase a mi canal de youtube el día de hoy me antoje me antoje me antoje me antoje por montarle un lujo a mi carro es algo de lujo y ustedes dirán que es y es este respirador que tengo aquí en mi mano este respirador no era el color original de mi carro yo lo pinté recuerden que para pintar mi vehículo es muy fácil porque venden este aerosol que vale cinco mil pesos o sea casi dos dólares menos de dos dólares que es metalizado de estrellos de plata con este lo pinté y así me quedo de qué color era ustedes me preguntarán de qué color era cristian y era de color negro como se ve por debajo esto es un lujo que le va a dar mucho estatus a la camioneta se va a ver mucho más prepotente mucho más dominante en la camioneta y la verdad tenía unas ganas muy muy berracas de montarlo lo quise compartir con ustedes para montarlo pasemos a ver algo como lo pinté ya explicado mucho ya la quinta capa prácticamente muestro ahí y pasemos a ver cómo me di el capó también y el paso a seguir listo muchachos así que antes de terminar de ver este vídeo suscríbase a mi canal de youtube listo así que pasemos a ver esto se puede hacer en cualquier vehículo muchachos aquí pintamos la pieza como pueden ver ya tienen las cuatro manos aerosol metalizado estrellos de plata que es el mismo color de mi carro o de mi vehículo el mismo proceso que yo he mencionado en los otros vídeos cogemos la lata la agitamos muy bien a 30 centímetros le damos las capitas ya saben que era de color negro como dije en el vídeo es un lujo muy bonito que le va a dar mucho estatus a nuestro vehículo ahí está bien pintadito muchachos procedemos a montar listo muchachos en el proceso con un lápiz de color esto quita con la mano como pueden ver si bien un lápiz de color trazamos bien el centro ahí ya tenemos el centro cierto ahí ya lo tenemos bien medido ahí podemos observar la línea paso a seguir ubicar nuestro simulador de aire en el capó muchachos después de haber medido el centro de capó ubicamos nuestro simulador de aire en el centro de las plumillas porque en el centro que si lo bajamos les va a mostrar queda alzado mientras que aquí donde hicimos las marcas queda bien que alza un poquito pero ese lo vamos a rellenar con un poquito de silicona ultra grey y le pasamos un poquito de aerosol y listo entonces vamos a proceder a pegar para pegar es muy fácil quitamos la cinta doble faz que trae el sistema como pueden observar y lo asentamos muy bien después de haber limpiado quedaría aquí exactamente este sería el centro de nuestro vehículo vale esto muchachos para pegarlo vamos a retirar la cinta roja que está acá abajo que protege la cinta 3 m doble faz toda 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 y listo muchachos después de haber quitado la cinta 3 m el protector vamos a ubicar bien primero el centro y las esquinas después de tenerlo bien ubicado vamos a hacer un poquito de presión para poderla acomodar la verdad mucho es difícil la pegada porque no nos podemos pasar ni un poquito porque como pueden ver y escucharon se pega de la cinta 3 m y listo ahí quedó y ahí quedó le hacemos un poco de presión listo muchachos ahí ya quedó pegado cierto pasemos a ver algo muy interesante en el pegado vamos a mirar que en esta partecita va a quedar más alto vamos a generar un poquito de presión en la parte trasera cierto y vamos a tapar toda esta línea vamos a quitar la pintura roja del color recuerden que marqué con un color ya les muestro el color con ese color y entonces vamos a quitar el exceso del color para poder pasar a delinear con loctay ultra grey vale muchachos de ahí pasamos a limpiar como les digo el color el color podemos ver que sale muy fácil no tocas el ip es muy duro un trapito húmedo y el de los lados o pueden ver este de los lados para que podamos asentar bien nuestra silicona loctay son muchachos paso a seguir vamos a encintar bien al lado bien bien al lado todo el borde de nuestro simulador de toma de aire para que para pasarle silicona loctay y que quede sellado bien todos los orificios con los contornos laterales así saber mucho más original nuestro toma o purificador de aire de motor recuerden es un lujo no es original es un lujo vale después de haber papelado vamos a ver cómo queda podemos ver cómo queda bien empapelado y vamos a echarle silicona por todo este contorno para que no se vea esa luz como esa luz está ahí tan como podemos expresar como tan hechiza sino que sea más original entonces pasemos con la silicona una de las maneras más fácil para llegar a esos accesos de esas esquinas es con una jeringa ya tengo la silicona gris vamos a arter silicona en la jeringa y pasamos a echar todo el contorno cuando pasemos del contorno vamos a poner nuestro dedo y con un trapito o un poquito una servilleta vamos a ir limpiando listo el exceso pasemos a ver esto muchachos aquí tenemos silicona vamos a empezar a hundirla eso hasta que llegue a la punta ahí vamos a seguir vamos no sé si alcanzarán a ver en cámara va a ser primero esta parte de adelante y después les voy a acercar un poquito más vamos a ir echando como pudieron ver ahí observar y pasamos el dedo pasamos el dedo esta la podemos ir vertiendo otra vez en nuestra jeringa ahoritica la pueden ir cogiendo en una latica o si quieren instantáneamente en un papel se limpian y listo así como pueden ver listo continuo con este otro lado vamos a hacer todo el contorno y ya que vamos a hacer este lado vamos a terminar este lado y se puede ver cómo está quedando vamos a echarle y vamos a hacer presión y nos vamos así en una tirita tan 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 hasta ahí después cogemos y pasamos nuestro dedo para quitar el exceso pasamos nuestro dedo que sea bien 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 original bien padre bien bacano y listo y tiene que quedar así vamos a hacerle todo el sistema todo el contorno vale listo muchachos ahí vemos cómo queda muy muy bien la unión vamos a retirar nuestra cinta siempre hacia el lado contrario lo pueden observar se alza un poquito pero no importa porque porque vamos a terminar de perfilar con nuestro dedo otra vez pasamos y ahí vemos que queda excelente lo mismo en esta de acá quitamos pasamos el dedo y vemos que queda súper excelente listo muchachos este es el resultado final cambia por completo la apariencia de el vehículo lo podemos ver de frente se ve un vehículo muy diferente verdad quedó muy muy bien adherido muy bien pegado ahí lo podemos ver y espero les guste este vídeo listo muchachos quería ponérselo ya se lo puse quedó espectacular suscríbase a mi canal de youtube un saludo para la gente de su tiempo al mundo venimos con más vídeos muchachos pues